Hola, ¿qué tiene el paciente? Paciente masculino de 25 años que fue morrido por una serpente cascabel hace 4 horas, presentado dolor intenso, debilidad generalizada y dificultad para respirar. Ya le solicitamos pruebas de coagulación, función hepática, función renal y además de su hemograma. Y acabamos de iniciar el antiveneno pídico. ¿Listo? Llamo la reanimación. Código azul, doctor, consígame, doctor Raúl Juárez, que fue para la moneta aérea, y se lo requerimos. Doctora, venga, acompáñame. Lo que usted ve aquí es un ejercicio de entrenamiento médico. Sin embargo, cada año, miles de personas en Latinoamérica sufren lesiones graves o fallecen por el envenenamiento causado por mordeduras de serpiente. Es por esto que lo invitamos al Congreso Internacional sobre Mordedura de Serpiente en Latinoamérica, donde expertos de nuestro continente compartirán experiencias y conocimientos para salvar vidas. Congreso Internacional sobre Mordeduras de Serpientes, 18 y 19 de septiembre del 2021, en el canal Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada. En nuestras redes encontrarán el link descripción. Los esperamos.